La fe es la humedad, pillar y reunión, salvando con traba, la super linda producción. ¡Hasta la fe es la fe! ¡En Martínez miramos Polémica en el Bar! Soy La Colo, soy Fiona, soy Miguel y nosotras somos... ¡Las Daydor! ¡Y miramos Polémica en el Bar! ¡Dale! Yo miro Polémica en el Bar. Yo miro polémica en el bar. ¡Albertito! 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 ¡Qué genial! Le digo una cosa, perdón, Walter.